Aquí está el otro grupo de gente que vamos a hacer un bautismo hoy. Hola, hola. Ahí, con la escuela. A disfrutar todos juntos. Y después hacer el curso, cuando sea más grande. Tenemos el equipamiento aquí, todo. Y después hacemos otro videito allá. Para que quede de resguardo. Todo equipado, yo me voy a encargar de hacérselo. Para que les quede de resguardo. ¿Ok? A disfrutar y tranquilo que no pasa nada. Gracias.